Y es que no es para menos. El Palacio de Justicia de Santa Cruz está cundido de COVID-19. Más del 50% de los funcionarios y trabajadores están contagiados. Nosotros hicimos un pequeño trabajo donde le mostramos lo que sucedió la anterior semana y las salas, los tribunales, los juzgados están cerrados. La gente, los litigantes, abogados y otros, obviamente están preocupados ante esta situación. El Palacio de Justicia Hemos llevado hasta la presidencia el órgano judicial en busca del doctor E. Robles ¿Para qué nos puede dar información sobre el acto que llegó la semana pasada? Donde supuestamente esta autoridad estaría con COVID poniendo en peligro a las demás autoridades. ¿No sabe qué? Ahorita yo le avisaría, están en una reunión. ¿Pero él está trabajando o está con bajas? Claro, no, 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 no. Es que está bien pasado. Pero lastimosamente, como ustedes pueden ver, según la información que hemos recibido, es que esta autoridad se encuentra en una reunión en donde puede atender. La verdad es que es lamentable, primeramente por la salud del presidente del Tribunal Departamental de Justicia. Sin embargo, considero que él no puede poner en riesgo a todos los funcionarios, teniendo en cuenta que la salud no es un derecho primordial, primigenio, del que parten los otros derechos. Si no hay salud, no hay vida, no hay derecho a la propiedad, ningún derecho se puede establecer si no tiene la salud primero. No, sí, yo estuve presente en la evaluación del año, del informe de menú judicial. Pero sí, noté que el doctor sí estaba mal, tosía mucho, tenía problemas, pero estaba como cansadito, le costaba hablar un poco, pero no, no, no sabía que estaba con COVID. Y si es que él lo estaba, entonces él no debió ir, debió descansar, debió aislarse, como todas las personas que se dan COVID. Bueno, lo que usted me cuenta realmente es preocupante, porque toda persona que tenga síntomas de COVID, o tenga COVID, ya sea autoridad o no, tiene que cuidarse y cuidar a las demás personas. Más una autoridad que tiene contacto con personas que administran justicia. Imagínese que puede que no le afecte mucho, porque no tenga una enfermedad de base, pero sí puede afectar a otras personas que sí tienen una enfermedad de base. Entonces, el COVID se va expandiendo, usted sabe que es viral, porque nadie a él le puede obligar a venir un acto. Un acto en realidad que no tiene tanta significación, porque es la apertura de un año judicial. Podría venir el decano, el subdecano, no era obligatoria su presencia. Además que era un lugar cerrado. Obviamente, al ser un lugar cerrado, al ser viral, imagínese cuánto se ha podido expander si realmente él tiene COVID. Y tenemos que ver que ahora en el Palacio de Justicia hay varios susgados cerrados por este tema. Salas creo que están cerrándose por este tema. Entonces, no sé la vida de cuántos funcionarios y abogados estarán en peligro. Creo que él debería dar ejemplos como autoridad en este tipo de situación, en esa pandemia que estamos atravesando.